Tres familias que durante 20 años crecieron juntas en el barrio Los Pinos se unieron para buscar un futuro conjunto luego de que sus casas, vecinas entre sí, desaparecieran en la avalancha y hacer el duelo por sus muertos. Los Pinos fue un barrio ubicado al occidente de Mocoa. Aquí nos encontramos con lo que quedó de las casas de las familias Bermejo Martínez y Villarreal Casanova, vecinos desde hace 20 años. Ellos se regresan por esta parte. El viernes en la noche ambas familias corrieron por este callejón para resguardarse de la avalancha. Se meten en esta parte mi madre. Las abuelas de la familia Bermejo Martínez y Villarreal Casanova se ayudaban de sus hijos para salvarse. Doña Marleny Casanova intentó subirse al techo de su casa pero solo alcanzó a llegar a una pileta. Yo llego a las 2 de la mañana, apenas pasó la avalancha y yo gritaba, no podía ubicarme donde estaba la casa de mi mamá y yo les gritaba porque todo estaba desaparecido. Yo le decía, mami, madre, madre, ¿dónde estás? Y me dijo que estaba aquí. Pero Doña Saturnina Martínez no tuvo la misma suerte. Ya mi mamá ya no estaba al último que yo alcancé a escuchar, fue el grito de auxilio, llamando que la sacaran, pero esto estaba muy grande. Hoy Doña Marleny puede contar la historia, solo tiene laceraciones leves. Todos estamos libres, pero darles fuerza y corrales para los que perdieron, ustedes queridos. Él ha perdido los dos hijos. Ellos, gracias a Dios, están bien. Mientras los Bermejo Martínez no descansarán hasta saber dónde está su mamá. No hemos podido descansar porque la verdad es que la sugestión y el pensamiento de la mamá es saber que no la encontramos y todo eso y que nos quedamos sin nada. Entre tanto, el barrio se unió en medio de la tragedia para buscar otra vez la barriada. La cifra oficial de muertos llega a 210 y la de heridos a 203. En Mocoa y Villa Garzón, la atención marcha para atender las necesidades de los damnificados, para lo cual también se han involucrado las colonias de putumayenses en todo el país. Iván Serrano. Carolina, los albergues ya están instalados y en ellos esta mañana se repartió la primera comida caliente. Está en desarrollo una operación de evacuación de heridos complicados. Los damnificados de Mocoa están comenzando otra vida después de que el agua les quitara todo, llevándose además, en muchos casos, a sus seres queridos. Los organismos de rescate siguen encontrando cuerpos entre las piedras y el lodo. La cifra de muertos llega a 248 y 203 heridos han sido atendidos. Los sobrevivientes reciben atención y los primeros alimentos calientes. ¿Lo han atendido bien? Sí, gracias a Dios. ¿Qué les están dando? Pollito, vean. Y atención médica en albergues para los casos menos complejos. Para no congestionar el hospital, lo que estamos haciendo es que toda la parte de curaciones y eso lo estamos haciendo aquí en los cinco albergues. Entre ayer y hoy, la Fuerza Aérea ha llevado hasta la zona de emergencia 20 toneladas de ayuda y ha trasladado a 58 pacientes desde allí. Esta tarde, desde Catán, partió este avión ambulancia con dos incubadoras para sacar del lugar a dos recién nacidos. Los insumos de líquidos endovenosos, gasas y apósitos, vendajes, yesos. En Bogotá, la policía cívica y miembros de la colonia El Putumayo han recogido ayudas y los bogotanos no han sido indiferentes. En eso consiste el servir en ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento. Y le pido a todos los colombianos que de verdad nos unamos y le mandemos cualquier cosa, la ropa, comida, alimentos. En el consejo se planteó la donación de un día de salario, tanto de concejales como de empleados. Se está revisando desde dirección financiera y desde Secretaría de Hacienda si se puede hacer un giro directo. Y en tres puntos de la ciudad se recogieron medicamentos veterinarios y alimentos para mascotas, para atender también a los miles de perros y gatos que quedaron deambulando en medio de la tragedia.